Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Perdida en Corea y hoy estoy aquí con mi esposo porque vamos a hacer un video sobre cómo hacer o qué tenemos que hacer para... ¿Qué tienen que hacer ustedes? Exacto, lo que tienen que hacer ustedes para venir a estudiar a Corea y como yo no estudio aquí, pero mi esposo sí, yo creo que es el más indicado para hablarles a ustedes sobre qué tienen que hacer. Yo sé más o menos ahí, pero tampoco soy la experta en el asunto, así que vamos a comenzar. Hola amigos, ¿cómo es? No, mentira. Yo soy David, soy el esposo de Katy. Ah, sí. Mucho gusto a todos. Entonces vine aquí con mi esposita hoy a explicarles como... ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder venir a estudiar acá a Corea? Este, como qué es lo que no deben hacer o qué es lo que sí deben hacer, qué es lo mejor y qué es lo peor y todas esas recomendaciones que son necesarias para poder estudiar acá. La primera pregunta que muchos tienen es, ¿qué se necesita para venir a estudiar a Corea? Entonces, primero que nada, si vas a estudiar una carrera que sea undergraduate, que es como... De universitaria. Universitaria, la primera carrera que tú haces al graduarte de bachillerato, ¿no? Como la licenciatura. La licenciatura, ese es el nombre en español. Este, entonces para eso tú necesitas tus notas de bachillerato, tu título de bachillerato, todo certificado, legalizado y apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país o por la Cancillería, en el caso de, no sé en qué país sea el encargado, qué ente sea el encargado de cada país, pero bueno, si necesitas todo legalizado, apostillado. Otras cosas... Y traducido. Eso, traducido al inglés preferiblemente, y la traducción tiene que ser una traducción válida, pues que sea como un traductor oficial de la Embajada de Corea en tu país. Pero, ¿sabes? Tiene que ser el inglés, porque no sé si al coreano... De repente sí existen traductores al coreano, pero el inglés también es como válido. Y también para las becas, si es que van a aplicar por beca, se necesita el pasaporte o la identidad de los dos padres, porque las personas que aplican por beca, al parecer, o lo que yo he leído, no pueden tener la descendencia coreana, porque es exclusivamente para extranjeros. Exactamente. Esas becas, por ejemplo, una de las becas que más se conoce es la beca del KGSP, que se llama Korean Government Scholarship Program, que es este beca del gobierno, programa de becas del gobierno de Corea. Esas becas, es la mejor beca que hay para venir a Corea, pero tiene unos requisitos que son muy exigentes. Primero que todo, ellas deben saber, o sea, a ciencia cierta, que tú tienes un interés en la cultura coreana. De alguna manera, como que tú pruebes que has estudiado un poco de coreano antes, que has ido a clases de coreano, ese tipo de cosas. Otra cosa es que necesitas tener un GPA de 4.0, que sería como que más del 80% de tus notas. O sea, si en tu país las notas son de 0 a 20, por ejemplo, como en Venezuela, tienes que tener más de 16 de promedio para ser elegible a la beca del gobierno coreano. Exacto. Y lo bueno de la beca KGSP es que, aparte de cubrirte, ellos te cubren un año de idioma coreano, te cubren la carrera, y aparte te dan como para tus gastos mensualmente. Como 800 dólares mensuales. Como 800 dólares, entonces eso está súper bien. Además que para una persona es más que suficiente. Y yo veo que la gente que está aquí con esa beca son millis, porque se la pasan viajando, comprando ropa. O sea, es una ventaja de que tú estés estudiando y que estés recibiendo 800 dólares mensual, nada más por estudiar, y aparte de eso, tú puedas hacer un trabajo tiempo parcial, y entonces que te complementa. Al ser un estudiante solo, sin familia, ni gastos adicionales, está súper bien para vivir acá. Y otra cosa que tienen que saber es que cuando ustedes ganan ese tipo de becas, tienen que mantener un promedio. Si no mantienen el promedio, pierden la beca. Entonces tienen que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder mantener la beca. Una recomendación que yo les quiero hacer personalmente, es que antes de venir acá, o sea, antes de pensar en venir acá, llamen a sus embajadas, piden información acerca de estas becas, pero normalmente, o sea, o no sé por qué siento, que las embajadas de sus países acá en Corea tienen como más información acerca de más becas, porque por lo menos la embajada de Corea de sus países, o sea, voy a poner un ejemplo para ver si es que, para que quede claro. Por ejemplo, la embajada de Corea en Venezuela ofrece solo las becas que YIFI, que son las becas del gobierno. En cambio, la embajada de Venezuela acá en Corea, tiene información que si de las becas que les ofrecen las universidades de acá, como la Corea University, o sea, y tienen más información. Entonces yo les recomiendo que busquen en Facebook o en Internet las embajadas de sus países aquí en Corea, y les manden un email y pidan información, porque ellos mayormente siempre... Ellos tienen toda la información, ellos la manejan. Siempre tienen información, y aparte se la pasan publicando esa información en Facebook, entonces sería súper chévere que los sigan en Facebook y les escriban. Por lo menos yo sé que Ecuador es uno de los países que más becas tiene. Sí, tienen muchos programas de intercambio. Tienen muchísimos programas de intercambio. Venezuela también tiene majomenitos. O sea, porque nosotros somos burla. No, mentira. Nosotros somos niches. Bueno, tú sabes, somos gente de niches. No, mentira, no. Sí tenemos majomenitos becas también. También Colombia, México, o sea, siempre hacen convocatorias, entonces yo les sugiero que los sigan por Facebook, y si tienen alguna más... Y que les manden... Ellos, miren, las embajadas de sus países en Corea, ellos están aquí para trabajar por su país, o sea, por ustedes. Exacto. Entre más convenios hagan. Ustedes tienen que llamarlos a ellos y ellos tienen que atenderlos, porque es su trabajo. Exacto. Entonces no les dé pena y llamen. Y también es como que algunas muchas veces esas becas se pierden porque la gente no tiene información. Entonces es chimbo que anualmente se pierdan, qué sé yo, tres, cuatro becas cuando hay gente que está interesada en venir, pero no sabe cómo empezar. Entonces eso es una de las recomendaciones que le damos de cómo empezar a tramitar o cómo empezar a lograr su sueño de venir acá a Corea. Si es que quieren venir como estudiante de undergraduate. Las universidades como tal son autónomas y las universidades tienen becas propias de ellas. Entonces, ¿cómo tú accedes a esas becas? Dependiendo de la universidad en que tú quieras estudiar, no sé si conoces sobre las universidades, aquí en Corea se habla mucho de lo que es el SKY, Seoul, Korea y Yonsei. O sea, SKY, que son las tres mejores universidades de Seúl. Sí, porque las tres están en Seúl. Exacto. Y de Corea. Pero hay muchísimas más universidades. Hay más de 200 universidades en Corea. Sí. Por ejemplo, yo sé una universidad que se llama Kyung-hee, que ellos también ofrecen becas y la gente no sabe acerca de esas becas, pero en su portal de internet salen las becas. También hay una universidad que se llama Hankook. UED, Hankook University of Foreign Studies. Esas también, porque esa es una universidad para extranjeros, o sea, de estudios extranjeros. O sea, dan como lenguas, este, este, ¿cómo es que se llama? Idiomas modernos, ese tipo de carreras humanísticas. Sí, humanísticas. Humanidades. Humanísticas. Entonces, ellos dan, y dan muchas becas también, o sea, de verdad, este, dan muchísimas becas, así que yo les sugiero a ustedes que investiguen bien, que busquen a sus embajadas de acá de Corea, que a su vez también contacten a la embajada de Corea en sus países, y también hagan una búsqueda por internet de las universidades de Corea y qué tipo de becas ofrecen. Y qué tipo de carreras, porque puede ser que tú quieras, qué sé yo, ingeniería, este... En refrigeración de empuje. En refrigeración de empuje. Mentira, mentira. Y esa carrera no la dan en, qué sé yo, no la dan en Gyeonggi, sino que dan en Seoul National University, y entonces tendrías que aplicar allí. Aquí has estado en una universidad que es una universidad católica que da que sí teología y esas cosas, entonces, de verdad que sí hay oportunidades de venir a estudiar. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿necesito saber inglés o coreano? Y sí, necesitan saber porque, o sea, no es que un... O sea, obviamente, si sabes coreano es mucho mejor que saber inglés, pero si no sabes coreano tienes que empezar por algo. Entonces, saber... Si sabes, tienes un cierto nivel de inglés, puedes optar por estas becas, porque es algo como obligatorio que exigen las universidades. Ellos exigen el TOEFL o el IELTS. No, no, mira, bueno, algo así, pero para tú entrar a la universidad, por ejemplo, en mi caso, yo estudio en Haniande. Mi carrera es una carrera... Yo estudio Relaciones Internacionales, entonces mi carrera, lo que piden para entrar es el TOEFL o el IELTS, que es la prueba de suficiencia de inglés. Yo tomé el IELTS para poder entrar a la universidad. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a venir por una beca KGSP, ellos te cubren un año de coreano y cuatro años de carrera, que es lo que duran las carreras aquí en Corea. Entonces, ¿qué pasa? Durante ese año de coreano, tú cursas los seis niveles o los cuatro o cinco niveles de coreano, que es lo que dura en un año. Se supone que tú puedes aprender a hablar coreano fluidamente. Y puedes entender tus clases. Y puedes entender tus clases y hablar en un... En realidad lo que puedes, en un año, por mi experiencia propia, es entender lo que te dicen en una conversación diaria, como, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te ha ido? Y no solo de experiencia de él. Yo he escuchado a muchos estudiantes que dicen, no, sí, o sea, un año de coreano, pero tuve que aprender un coreano diferente para mi carrera. Porque es lenguaje técnico. Exacto. Es lenguaje técnico y tienes que aprender muchos términos que sean de tu carrera, de la carrera que vayas a estudiar. Bueno, entonces el KGSP te da un año de coreano y después cuatro años de carrera. Para tú graduarte de la universidad, tienes que presentar el topic, que es la prueba de suficiencia coreana. Si pasas el topic cuatro, te puedes graduar. Si no, no te puedes graduar. Pero tienes todos esos cinco años para presentar esa prueba. O sea, que te puedes graduar en cualquier momento. O sea, no es algo que tienes que, ya salgo de coreano, tengo que hacerlo. Bueno, no sé. Que yo sepa, antes de graduarte, tienes que presentar eso. En algunos casos, te piden el topic para entrar a la universidad. Para entrar a la carrera. A la carrera. A la carrera como tal. Y si no pasas el topic, tienes que seguir tomando cursos de coreano. Vamos a suponer que ya tú cumpliste tu año de beca de coreano y no pasaste el topic. Pero entonces no puedes entrar a tu carrera. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo que vayas a seguir estudiando coreano, lo tienes que pagar tú mismo hasta que puedas pasar el examen. Si es que eso lo requiere la universidad. Mayormente las universidades te dan chance hasta que te vayas a graduar de presentar ese requisito. Mayormente. Y para los estudios de posgrado. Exacto. Que aquí lo llaman. Aquí lo llaman. De Jaquan. De Jaquan. Master Degree. Ajá. Este. A ellos también, que ellos piden, que es el gobierno, también ofrece becas, pero es diferente, son dos años de... Sí, porque los maestrías o posgrado duran dos años nada más. Y un año de idioma si es que lo requiere, porque hay muchos posgrados que están ya en inglés, entonces por eso es importante saber inglés, de verdad, es lo más importante. Y yo pienso que si no tienes la posibilidad de pagar clases de inglés o algo, también puedes averiguar por internet. Yo por lo menos usé una página que se llama OM... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Yo la voy a poner acá abajo cuando la consigas. Y es muy bueno, o sea, tienes que empezar por algo, de verdad, por algo se comienza. No todo el mundo aprende igual, por lo menos él, cuando estaba medio aprendiendo inglés, aprendió... Yo nací hablando inglés. No es que yo soy de allá de Carupa, no es que en Carupa no todos hablamos inglés. ¿De Carupa no quieres? Bueno, también si tú por lo menos pones YouTube y ves videos y ves los subtítulos en inglés, o sea, hay tantas maneras que de verdad no se limiten por la economía que tengan o por las posibilidades que tengan, porque en internet hay demasiada... Hoy en día, hoy en día, o sea, hay clases en YouTube, hay clases online gratis, o sea, no se queden hablando solamente español, incluso si no van a venir a Corea, y si quieren ir a otro país, así sea de visita van a necesitar el inglés, así que... Sí, aunque sea lo básico, es muy importante, es muy importante. Es súper importante. Y para el posgrado también es algo parecido, ¿no? Sí, los requisitos son los mismos. Y también dan... También dan... Pero en este caso vas a necesitar tus notas de la universidad... Exactamente. Y tu título de la universidad, de la licenciatura que hayas hecho. Y te van a tomar en cuenta el promedio de tu universidad, no del liceo. Exactamente. Y también necesitas, creo que... Bueno, todo legalizado, postillado, traducido... También necesitas una especie de carta o proyecto, que sería como tu plan de estudios. Te van a pedir también un self-introduction, una autobiografía. Autobiografía. Una autobiografía, un plan de estudios, este, a corto y mediano plazo, y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más crees que le piden? Este... Bueno, más o menos eso es más lo que piden. Eso es... Esto que estamos hablando es en cuanto a becas. A becas. Ahora, si ustedes vienen a estudiar por su propia cuenta, a pagar sus propios estudios, que es un poquito más difícil, pero no es imposible. Hay gente que lo hace, que conozco. hay gente que lo hace, porque por lo menos... Bueno, yo conozco venezolanos que lo han hecho. Bueno, y si tú vienes a estudiar por tu propia cuenta, también tú le escribes a la universidad, la universidad te va a mandar los requisitos que necesitas para entrar al programa de estudio que desees. Por lo menos, si vas a entrar a un programa de estudio de lenguaje, tienes que entrar a estudiar en una universidad. Porque, si estudias en un instituto, no te dan el alien card, el ID, no te lo dan. ¿Qué? Y si tú quieres venir a estudiar por tu propia cuenta, tienes que tener en cuenta estas cosas. Primero, que necesitas estudiar, si vas a estudiar idiomas, tienes que estudiar en una universidad. Y mayormente, creo que es coreano lo que tienes que estudiar, ¿no? Sí. En la universidad. Si vas a estudiar idiomas, que se debe de coreano y en una universidad, para que te puedan dar el alien card, que es la identificación. Porque si no, tú puedes estudiar, si es un curso normal, tú puedes estudiar aquí hasta tres meses, sin necesitar visa. En el caso de los venezolanos. Hay excepciones, así que tienen que buscar esas excepciones. Si vas a estudiar una carrera, como lo hace mi esposo, tienes también otro tipo de requisitos, pero ustedes, para saber estos requisitos, busquen la universidad que les interesa y mándenles un correo. Yo siempre respondo. Mándenles un correo en inglés, porque obviamente ya, si vas a estudiar tanto idioma, como la carrera, necesitas saber ya inglés mínimo, básico y les escriben las universidades. Y revisen el portal de las universidades. Todas las universidades acá, tienen una página en coreano y en inglés. Se supone que en inglés. Sí la tienen en inglés. Y está bastante, bueno, las mejores universidades, por ejemplo, Seoul, Korea y Yonsei, tienen el portal bastante bien en inglés y pueden meterse en la parte que dice admisiones. Y entonces ahí van viendo los requisitos, van viendo cuándo son las fechas de aplicación, porque es muy importante que tengas todos tus papeles listos y enviados cuando sea el deadline, la aplicación, porque si no, Tienes que esperar al otro semestre. Al otro año, al otro semestre, para poder entrar a la universidad. Entonces, muy, muy pendiente con los tiempos de aplicación en las universidades, con los tiempos de respuesta, para que no se vayan a quedar, como que, ah, yo tenía todo listo, pero lo mandé el 30 de marzo y era hasta el 28. Entonces, eso es muy importante. Sí, es muy importante. Entonces, cuando se van a venir a estudiar en un estudio en particular, sin beca, escriban a la universidad, que la universidad siempre les va a responder y los va a ayudar en lo que más puedan. Y también creo que uno de los requisitos, no sé si para las becas, pero sé que para entrar a estudiar tú solo, es tener una cierta cantidad de dinero en tu cuenta, que equivalga a 3.000 o 5.000 dólares, eso depende de la universidad. Hay veces que, puede variar. Puede ser más, puede ser menos, pero no necesariamente tiene que ser en dólares. O sea, tú, por ejemplo, le puedes dar una foto. si es peso mexicano, tiene que equivaler, este, esa cantidad en dólares, pero en pesos. Y no tiene que ser tuyo, puede ser de tu mamá, de tu mamá, de tu papá. tienen que tener un respaldo de alguien que responda por ti. Eso es lo que ellos quieren mayormente. Es uno de los requisitos también. Así que, escriban a las universidades, que ellos siempre les van a responder. Y así pueden empezar. Lo importante es comenzar a hacer algo. No sé qué, como que quiero, no puedo. O sea, sí pueden, todos lo pueden. Así que, escriban a las universidades. Pónganse metas. O sea, digan, por ejemplo, este, el, la semana, el lunes que viene. Voy a hacer esto. Voy a ir a legalizar los papeles. Entonces, no tengo tiempo en toda la semana. Bueno, el otro lunes voy a ir a, este, a postillar. Este, el martes voy a ir a la embajada. Entonces, se van poniendo tiempo, se van fijando sus metas, y van cumpliéndolas, porque, este, uno se le olvidan las cosas. Uno está ocupado, uno tiene cosas que hacer, o uno está ocupado, pero sales con tus amigos, y se te van las cosas a la cabeza. Entonces, realmente tienes que tener muy claras tus metas. Si tú quieres venir a Corea, y entonces tú dices, mi meta es ir a Corea, organizate, este, ponte tiempos, ponte metas, y fíjate objetivos, y cúmplelos, para que tú veas que pronto, pronto estás en Corea. Corea no es un sueño, Corea es una realidad. Todos pueden venir acá, no es imposible para ninguno de ustedes, estar aquí como lo estamos nosotros. De verdad, porque yo veo, o sea, de verdad, hablando de eso, yo veo que se pierden tantas becas, que yo digo, hay tantas personas interesadas, pero es que no se fijan metas, o no se comunican, y de verdad, no tengan pena. Comuníquense con las personas, yo veo que por lo menos muchas personas me dicen, que si estudié la maestría tal, de la veterinaria tal, yo de verdad, me gustaría ayudarles en eso, pero yo no lo sé, entonces tampoco les quiero dar una información, equivocada, o que no es correcta, y que después digan, ay, tú me dijiste esto, y no era, por eso siempre les recomiendo, comuníquense con sus embajadas, aquí en Corea, comuníquense con la embajada de Corea en sus países, y con las universidades. Ya averigüen bien las carreras que quieren, en qué universidad las quieren, conozco gente, que vino con beca, que estudió conmigo el lenguaje coreano, vino con beca, y cuando iban a entrar a su carrera, o a su maestría, esa carrera no la había en la universidad que ellos querían, y se devolvieron a su país, porque no tenían la carrera, entonces, la universidad les había dicho que iban a abrir la carrera, pero no la vieron, porque no habían las personas suficientes, no la vieron, o sea, siempre, muy seguros de los planes que están haciendo, y de que... Pero eso nada más pasó, es de esa universidad porque era chimbita, esa señora era muy chimbita. Pero yo ahora estoy en una universidad buena, es lo que la da riquiquito y deliciosa. Bueno, entonces, eso es todo por el video de hoy, si les gustó este video, déjenlo en los comentarios, siempre tratamos de ayudarlos con estos videos, de verdad, mi corazón es conocerlos a todos ustedes, ya sea acá o allá donde ustedes estén, así que, dejen en sus comentarios qué les parece este tipo de videos, si quieren que hagamos otro video de esto, o que hagamos video, qué sé yo, de lo que ustedes quieran, déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes quieren que nosotros hablemos, y con mucho gusto vamos a hacer un video así para ustedes. Abajo les vamos a poner las páginas de Seoul National University, Korea University, Yonsei y Han Yang, que es la universidad donde yo estudio. Exacto, para que ustedes le echen un vistazo, recuerden buscar en Facebook las embajadas de sus países, acá en Corea, y también les voy a dejar el link de la página, que yo he visto que sí funciona para estudiar inglés, para que le echen un vistazo también, o sea, la cosa es comenzar, ya después de un año ya tienes algo adelantado, ya es algo, ¿entienden? Así que no se rindan, siempre, Fighting, Fighting, así, Fighting, y por allá abajo les dejo mis redes sociales, si les gustó este video, dale mucho, chuba, yo me gusta, y si no te has suscrito, por favor, suscríbete, y, y dale a la campanita de notificación, para que el YouTube les notifique cada vez que subimos videos, entonces eso fue todo por hoy, los quiero muchísimo, y nos vemos en la próxima, chao, 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 chao,